Un raza fanal, El dedito y el coquito, Un mano humano, Oye, yo soy yo soy yo. Ay, booty, mami tú me tienes fridi, Mami tú me tienes lujo, Mami tú me tienes enfermo, Tú me bastes coco booty, Corremos nos escondemos, Mami y me guardo nos vemos, Que esta noche nos comemos, Porque tú me tienes hielo, Yo no sé si a tu mata tu presidio, Pa mí que es tu veneno, Corremos nos escondemos, Mami tú me tienes hielo, Yo no sé si a tu mata tu presidio, Pa mí que es tu veneno, Corremos nos escondemos, Mami tú eres mi veneno, Mami tú eres mi veneno, Que tú me guste un boom dele, Que yo te quiero un celo, Que tu maú tu mantele, Que yo te quiero un cielo, Ay, momi eres mi veneno, Mami estás mi veneno, Mami estás mi veneno. No queda tiempo pa' arrepentimiento. Te quiero, yo te amo, yo no te miento. Eh, 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 eh. Yo frido contigo desde que yo te amo. Eh, 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 eh. Yo frido contigo porque tú me tienes lleno. Yo no sé si a tú matas tú es preciso, mi que es tu veneno. Corremos, nos escondemos Mami, tú me vienes lleno Yo no sé si tú me hagas tu presillo Pa' mí que es tu veneno Corremos, nos escondemos Mami, tú eres mi veneno Mami, tú eres mi veneno Que tú me gustó un mundele Que yo te quiero un celo Que tú me gustó un mundele Que yo te quiero un celo Ay, mami, tú eres mi veneno Mami, tú eres mi veneno Ay, mira, yo sé Ay, puto, y tú me tienes perrito Tú me tienes enamoradito Es que tú me lo hiciste a mí Tú te convirtiste en mi palito Tú me tienes loco Tú me tienes enfermo La culpa es tuya La culpa es tuya Esto es pa' que te enamores Mía, mía, pa' que te enamores Estoy consciente que ustedes también Pero nosotros estamos mejores Ay, se lo unen tú y no está fuera Ay, la luna está enviando Fly Ay, ay, la jornada de la tarea Yo soy La mensajilla de la luna Tú me tienes el veneno Que no sé si a tú me ha dado tu presillo Pa' mí que es tu veneno Corremos, nos escondemos Mami, tú me tienes el veneno Mami, tú me tienes el veneno No sé si a tú me ha dado tu presillo Pa' mí que es tu veneno Cuál es el mundo, nos escondemos No sé si a tú me ha dado tu presillo No sé si a tú me ha dado tu presillo No sé si a tú me ha dado tu presillo